hola amigos youtube como andan yo soy el el padre estamos en un nuevo vídeo que voy a llamar a esta sección tu primer auto cuál es la idea buscar un auto bien económico que sea fácil de mantener y que no cueste mucho sí que esto es para la mayoría de la gente así que bueno si vos tenés 18 20 años o quizá es tu primer auto tener 30 y pico y te quieres lanzar el manejo bueno te voy a recomendar este caso tenemos un fiat palio que vamos a buscar de la primera generación estamos hablando un fiat palio entre el año 1996 y 2000 es la primera generación de palio que trajo fiat tenemos varias versiones y motorizaciones y para ubicarnos las versiones más básicas van a ser las fiat palio s o sd obviamente la de este dice con motores 1.3 y 17 también vi por ahí que los s algunos traen motor 1.6 la otra versión estamos hablando de la versión el que comúnmente son turbo diesel y finalizamos con la versión más buscada y la que más me va a interesar a mí que es la hl que tenés la versión nastera 16 válvulas con 103 caballos de fuerza y después tenés la hl turbo diesel así que también tenés un diesel de una versión full para que nos ubiquemos ya les voy a tirar el dato estoy buscando los seguros un seguro tercero sí que cubre tercero representar civil bastante piola si te lo toma la aseguradora así porque hay algunos que ya son modelo 97 quizás son bastante viejos estamos hablando que tenés un seguro por mes entre 1800 y 2300 pesos y y después lo que es la patente está valorizado el valor de este auto para la patente en 90 mil pesos 95 mil pesos entonces le corre la licuota de 32 por ciento si el impuesto de la patente entonces vas a tener que bimestralmente tenés entre 450 y 550 pesos redondeando por mes entre patente y seguro por mes te vas a gastar entre 2000 y 2500 así que estamos hablando de un auto bastante económico así que ahora vamos a ver cuánto vale comprarlos y cuánto están publicados pero antes te voy a dejar el test de la revista para brisas que yo tengo para que vos veas un poco este auto que es lo que trae cual el equipamiento y veas la puntuación sí que le ponía para brisas al final tenés toda la ficha técnica en este caso estamos hablando de la versión más full que es un hl 5 puertas y que quizás seguramente vamos a encontrar uno así que bueno basta de hablar si vos querés obviamente ese test puedes ponerle pausa y lo vas viendo lentamente así lo puedes leer si seguramente lo vas a llegar a distinguir así que ahora sí vamos a ver qué nos ofrece el mercado libre y qué palios nos empezamos a encontrar de la primera generación sí así que bueno vamos a arrancar a ver vamos a tratar de abrir algo que me parezca potable que no tenga muchos kilómetros y dentro de todo sea accesible el precio si acá tenemos un hl diésel por el motor 1.7 un s un para mí en este es bastante piola por acá tenemos un hl y un hl de tres puertas pero 16 válvulas seguimos bajando este parecido no pero es otro rojito también seguimos bajando ahora son autos económicos algunos ahí vimos uno de 350 lucas vamos a ver qué es por qué está pidiendo ese valor si seguimos viendo puede que nos encontremos con anuncios de todo puede haber acá porque estamos hablando un rango donde hay dueños que le meten un estilo especial vamos a llamar seguimos bajando venía de colores bastante variado como este verde a ver qué más acá tenemos otro diésel bastantes diésela y a ver qué más el 1.6 no pero creo que el l l también vino un asteros y diésel y no pero por un principio dije dicen nomás a ver qué más 90 mil kilómetros un hl ahí apareció seguimos bajando ahí ya abrimos bastante me parece ya con esto estamos de sobra un querido está este rojito bueno vamos a arrancar que tenemos para divertirnos bastante primero 1.7 hl abs abs ya es bien ahí fiat 200 mil kilómetros del 98 138 mil pesos color azul por lo que veo le falta obviamente un tratamiento la pintura está muy con la tela de araña vamos a llamarlo hubo acá ya tiene un toquecito el capó está muy quemado por el sol el techo igual la verdad que no me estaría gustando mucho este de chapa de chapa se lo ve medio flojo si con detalle de pintura bueno bien ahí lo aclara bien engomado supongo que querrá decir que está con buenas cubiertas turbo nuevo vamos a pasar vamos a pasar en este caso era un diésel si había dicho vamos a buscar otro en este caso tenemos un palio 1.3 es la versión más económica 150 mil kilómetros 159 mil pesos si a ver este va a ser ola va a ser ola va a ser ola te va a llevar te va a traer todo bien pero no le pidas nada de confort ni de equipamiento a este auto este ya tiene este tiene los giros naranjas y la versión entrada de gama como ven no tiene llantas no tiene tasa para golpes negros y no me pone ninguna foto del interior y no tiene descripción yo los anuncios ese tipo de anuncios ni los analizo bueno acá tenemos otro palio 1.3 217 17 mil kilómetros 150 mil pesos al menos por la foto se lo ve muy bien paradito lamentablemente tiene la tapa de la llanta de chapa la trasera no la tiene eso habría que buscarlo tiene un toquecito acá atrás este es base base ni siquiera limpia para brisa traía este auto trasero ven ahí la tapita super base y tiene un toque delantero las cosas que nos vamos a encontrar el palio hasta ahora no me está gustando ninguno la primera foto parecía cañón el interior está bastante dentro de todo bien el volante está un poco desgastado dentro de todo si no tiene manchas en asiento a ver me parece voy a tener que bajar un poco la vara porque estamos buscando autos económicos no entonces mucho no puedo pedir acá te dice el auto es base no tiene levantavidrios no tiene aire acondicionado en cuanto al estético dice los detalles de moe a ver 150 lucas a este le tenés que poner guita si lo querés inmaculado el tema es que es muy muy base muy muy base va a quedar ahí a ver si no encontramos otro por las dudas bueno acá tenemos un 1.6 HL de 1999 180 mil kilómetros a ver a ver que tal le puso otras llantas está planchadito tiene ahí una suspensión en líneas generales se lo ve bien si en base al criterio de este estilo de auto estamos viendo vendo Fiat Palio HL 1.66 válvulas motor torque 180 mil kilómetros el auto se encuentra en muy buen estado general le hice todo nuevo no le mezquine nada bueno bien arranca todos los días tiene escape sin de punta a punta le metió su estilo un poquito de onda 227 mil pesos bueno va a quedar ahí vamos la preselección la pasó acá tenemos otro Palio 1.3 S 185 mil rojito con una suspensión lindo tiene las tapitas de las llantas bien ahí bien ahí me gusta lindo casco es el base pero se lo ve el lindo casco bien bien no le puedo encontrar nada así como para decir criticarlo pero ya este limpia el primero aunque era más barato este me parece mucho más entero seguimos acá tenemos un otro HL en este caso el color ladrillo si vamos a decir naranja ladrillo que a mí me encantaba este color 98 150 mil 158 mil kilómetros 350 lucas ah está más al lado suspensión lindo original las llantas originales me encanta este Palio me encanta me encanta lastima el precio estamos hablando el doble de los otros pero está está flama digno de ver muy bueno tope de gama sin dudas este me gustó porque me gustó este me gustó para mí me encantó 350 lucas seguimos acá tenemos este ya le puso llanta de Carrefour hacía mucho no mencionaba Carrefour auspicia este video llantas Carrefour muy fulera esa llanta a mi criterio muy fulera y no tiene muchas fotos turbodiesel levantada vidrio cierre llanta de aleación este mucho no me gustó este no me gustó no me gustó se va a ver acá tenemos otro un EL si no es la versión más base por lo que veo en el anuncio es la EL por lo que decía fíjense no tiene los giros naranja un cubre volante igual para mí es la versión más base pero no tiene impaparabilidad trasero tampoco versión bastante de las últimas de esta generación año 2000 160.000 kilómetros Fiat Pario 1.6 un motor 1.6 apa este me va paserola y 1.6 me gusta obviamente no creo que sea el 1.6 del HL si estoy medio ahí dudoso no estudié mucho muchachos discúlpenme pero estaba lindo blanquito no dice mucho pero a ver entre este y el rojo no sé está ahí acá tenemos otro 1.3 S con llantas floteo LSU cuenta vueltas bien genérico o sea vos vas a 2000 vueltas y te tira no sé 3000 o sea te marca cualquier cosa este reloj de estas marcas no 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 me gusta amigo hubo música tiramos todo lo que venga bueno no quiero ver más 240.000 tiene descripción si bastante descripción modelo 99 como se ven las fotos impecable por donde se lo mire no hay que hacerle nada a ver seguro al día se va asegurado si quiere mantener el mismo está bien lo tengo hace 9 años original original no está amigo le metiste todo tu estilo está todo bien acá explica todo lo que tiene está bien está bien que explique buena descripción tiene mucho tiempo invertido en plata lo vendo porque no le doy uso mira yo a ver capaz que a alguno le gusta si tampoco está tuning extremo no el interior está medio extremo pero quizás se puede volver original yo lo volvería original pero eso sale plata en este caso elijo uno más original acá tenemos otro 1.6 EL con llantas también de aleación estas son llantas nor auto un poquito más arriba de lo que serían llantas carfour se usaban mucho tengo que reconocer que este modelo en particular se usaba muchísimo en el fines de los 90 principios 2000 esta llanta era clásica de comprar para modificarlo o ponerle a este que en este caso creo que no tenía llantas de aleación bueno ahí tiene un piedrazo en el parabrisa un rayón a trasero tapizado está matado tapizado está matado y acá muestra los toques de los paragolpes 195 lucas 260.000 kilómetros me parece demasiado bueno acá tenemos un verde también venían estos colores muy raros muy raros también con llantas genéricas pero bueno este se lo ve enterito el color es muy jugado 170.000 kilómetros 1.6 ojo ojo no está mal el precio no tiene tantos kilómetros jugadísimo el color jugadísimo pero mirándolo rápidamente no me pareció mala opción acá tenemos otro diésel en este caso rojo de chapa se lo ve flama muy bueno se la ve este es un EL por lo que dice ahí EL diesel aunque acá dice S yo ya no entiendo nada me están mareando atrás dice EL pero el anuncio dice que es un S diesel a ver vamos a tomar que es diesel por lo menos la versión es la EL para mí estaría impecable ser recién hecho progresivos delanteros cuatro llantas fiorino que amplio la llanta fiorino me gusta bien ahí este me pareció buena opción para los diesel a ver que más las fotos medio que le puso en el interior color naranja simil madera no sé que quiso inventar ahí es un EL 200 lucas no tiene inscripción las fotos no me gustan mucho bueno acá tenemos un EL con aire acondicionado planchadito pero este tiene fiar reina me parece un tinto a relojería autométer en realidad esto creo que es un autogage pero es de la línea autométer que vale fortuna hoy en día yo en su momento tuve un autogage en el K que lo había pagado 10 lucas en su momento ni me quiero imaginar cuánto debe estar ahora a ver 1.7 de calle escape sign volante acero embrague pastilla biela este está enfierradito este está enfierradito pide 3.85 no es mucho no es tanto no es tanto vamos a decir pero bueno como estamos en la sección de buscando tu primer auto está lindo este pero lo vamos a tener que sacar porque tu primer auto no vamos a arrancar con un palio enfierrado con él capaz que alguno sí que más acá tenemos un HL a ver este color gris vamos a arrancar la primera foto 5 puertas bien bien me gustan esas llantas me gustan esas llantas este es un 5 puertas C350 año 99 de la última generación creo que esas llantas las trajo las últimas generaciones los últimos años de la primera generación quiero decir cape completo caño silen que lindo suele sonar eso completo cambio a aceite se realizó un tratamiento está bueno este 350 estamos viendo que los HL buenos están 350 no me bajan de ahí vamos con las últimas cuatro a ver acá tenemos un L azul foto sacado con el Nokia 1100 medio pelo la foto tiene toques por todos lados mirá acá a los costados por los paragolpes tiene que pintarlo a nuevo prácticamente cuánto pide 140 claro el precio es muy bueno eso es lo que pasa el inmaculado se te va a 350 el que está medio medio te baja a 200 lucas a ver vamos a dejarlo en prese uuuh que habría acá que tenemos acá Mr. Tuning 1998 1.6 EL 160 lucas a ver precio barato ya ahí le voy a tirar una buena es base naftero con llanta asiento de conductor en estado regular vamos a ver eso se puede ver por la nus a ver tiene un kit tuning si tampoco es para matarlo 100% pero ya con ese kit yo no lo compro yo no lo compro adentro está original si ahí no le vamos a pegar para nada tiene esos esos paragolpes ese lateral esto es muy de la época del 2000 que no sé si este dueño u otro se lo puso a mí me la baja y no es extremo no es extremo son pequeños detalles que me los sacó del original y a mí me la baja y ya eso me decide no comprarlo más allá que de los kilómetros me pone un millón no sabemos cuánto tiene se va acá tenemos otro mire tiene un pequeño detalle en el paragolpe también cambiado que me la baja yo también soy un purista del original yo soy muy extremo lo tengo que reconocer ustedes me lo pondrán en los comentarios pero a mí este paragolpe ya me la baja no me gusta y también tiene unos faldones laterales es diesel el precio es bueno el precio es bueno tapicería hecha nueva le hizo turbo hecho a nuevo también paragolpes deportivos hay que cargar el aire acondicionado y la junta bueno este no me gusta a mí estéticamente busco algo original y acá tenemos por último un 1.3S con otras tacitas con unas fundas muy detonadas y feas pero bueno el precio es bueno el precio es bueno 130.000 kilómetros dice me gustaría saber si son reales así que bueno vamos a hacer una repasadita tenemos un HL 227 227 cada vez un 1.3 185 el HL hermoso de 350 otro de 150 a ver tenemos varios tenemos varios me parece los voy a ir dejando los voy a ir dejando porque son para todos los bolsillos vamos a sacar uno, dos, tres mira esta vez elegí varios así que se adapta a todo acá tenés un HL que sin llegar a ser el inmaculado me parece los kilómetros son 180 no es tanto para un 99 bueno no es tanto que se yo obviamente hay autos tienen menos pero bueno no son 300.000 227 Lucas acá tenés un HL intermedio con otras llantas que se yo lo podés volver original si te gusta acá está después tenés uno base uno rojito que la recorrida que le hicimos por los paneles parecía estaba en buen estado bastante piola el interior también bacerola es esto bacerola 185 Lucas acá está después tenés si tenés y decís loco yo soy fanático del palio me quiero comprar el mejor es este para mí hoy en día en los anuncios este la rompe este color y un color celeste que venía la rompían tiene un alenocito también no me encantó este HL ladrillo obviamente hay que ir a verlo yo te estoy hablando por medio de la foto y la descripción pero este caño después tenés otro barato también EL 160.000 kilómetros ojo 160 lucas base base esto te va a llevar te va a traer al laburo no va a consumir mucho no tenés mucho gasto de patente seguro ya lo dijimos un auto correcto si vos no sos fanático de los autos este auto va va a ir al super cañón va a ir a la facultad cañón después tenés un cinco puertas dos puertas más que el anterior si necesitas cinco puertas también 170 lucas este me pareció jugado el color jugado el color ojo al momento de la reventa hay gente que este color le va a escapar y solo por el color no te lo va a querer comprar es jugado es jugado quizás si querés algo no tan jugado en color tenés que obviar el verde otro rojito en este caso diésel en este caso diésel 190 lucas me pareció muy buen estado está cuidado este auto está cuidado se lo ve cuidado si se lo ve cuidado acá lo tenés si buscas un diésel acá tenemos otro HL en este caso las fotos quizás me faltó acá las tenemos acá las tenemos también se lo ve muy cuidado si este es 99 de los más nuevos 90.000 kilómetros 90.000 kilómetros reales ojo ojo este no me había percatado el kilometraje quizás 350 lucas si y después tenés este que es otro L que a este no a este vamos a sacarlo porque le tenía que poner quita en los paneles no me quedé con esos cuáles voy a recalcar sin tener en cuenta está pidiendo 200 lucas más que otros palio HL gris 5 puertas 90.000 kilómetros acá lo tenés y si no el ladrillo son con los dos que yo me quedaría los iría a ver los dos por gusto personal me quedo con el 3 puertas sin dudarlo así que bueno acá ya hemos finalizado espero que te haya servido si buscas algún amigo está buscando su primer auto recomendale este video me vas a hacer un gran favor también le quiero agradecer a todos los que están cooperando con los líneas de mercado pago o con la membresía y especialmente a Nicolás Lugo que es un fenómeno que está cooperando zarpado cada video pum hace su cooperación no tengo más que agradecimiento con vos que seguramente estás viendo este video así que bueno por acá te voy a dejar otro video que quizá te interesa y por acá te mando un abrazo grande y nos estamos viendo la próxima chau